para que ubiquen la versión del vídeo es el Yaris Sedan en su versión S, comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo de autos básicos, nos encontramos con nuestros amigos de Toyota Cuapa en donde les vamos a presentar el Yaris 2021, si quieres una cotización puedes hacerlo con ellos te dejamos en la descripción del vídeo el número de contacto para que puedas hacer una cotización o una cita, acompáñame a conocer este vehículo, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda que en autos básicos te mostramos la versión básica hasta la más equipada para que conozcas toda la gama del mercado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!